a partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre. Y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca del peligro, sin equilibrio, perdiendo el norte. Y yo me pregunto por qué me quise tan poco no encerrar, dando vueltas y vueltas a algo que yo creer. Y por pensarte en un millón de cicatrices, soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón. Y no me gusta haber estado así de triste, que paranoia, si aún me hice, esas heridas en mi interior. Que la liberación, lo siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón. Que está más fuerte, sabe que quiere y ya no se esconde. Quieres verme hoy sin lo anterior, sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy. Inofensivo, sereno, amable y cariñoso. Y yo me pregunto por qué me quise tan poco no encerrar. Y yo me pregunto por qué me quise tan poco no encerrar. Y por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo, soy hipersensible Una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Con paranoia si aún me hice Esas heridas en mi interior 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 Un millón de cicatrices Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estaba apuntando así, escribiendo acá en el cuadernito Típico Gloria Alguna letra de esta O alguna cosa que me resonaba De esta canción Que bueno Así está medio Emparentada con el tema Que vamos a trabajar esta noche en Buenas Compañías Los saludo a todos Aprovecho para saludar a Gerardo Y a Eloisa Y me presento Mi nombre es Enrique Audine Formo parte del equipo De Daniel Martínez Hacemos buenas compañías Tenemos estas columnas De tanto en tanto Para compartir Conversar con vos Aquellas cuestiones Que Que tienen que ver Con estar mejor ¿No? Y hoy El tema que yo había elegido Para conversar Es el tema del sufrimiento ¿No? La pregunta era ¿Qué haces o qué hiciste Cuando tocó sufrir? ¿No? Y Y la pregunta era Este Cuando tocó sufrir Decía yo Y sufrir en algún momento toca Entonces cuando tocó Cuando te pasó ¿Qué hiciste? ¿Qué hubieras querido hacer? Pregunta es doble En el sentido de Concretamente ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y la otra es Este Con el recorrido Y el andar en la vida ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿No? Hoy ¿Qué harías? Sería también La posibilidad Cuando tocó Ese momento De sufrimiento Y yo jugaba Un poco Con esta Con esta cuestión Que nosotros Vivimos acá En el consultorio Con los pacientes Que es precisamente La Reducir ese sufrimiento ¿No? Aliviar ese sufrimiento A sabiendas de que El sufrimiento Forma parte De la vida humana ¿No? Palabra que nosotros A veces Este Usamos O O la decimos Jugando un poco Con la palabra Dolor Dolor ¿No? Este Y Adjudicándole al dolor Esta Esta cuestión Que Que es en realidad Con la que venimos En nuestra vida ¿No? Forma parte De la experiencia humana Está como Está con nosotros Como nuestra sombra El dolor El dolor Es sufrimiento Nos hemos preguntado Muchas veces ¿No? Necesariamente Porque la experiencia Del dolor La hemos tenido todos Normalmente El dolor Este Adviene A partir de No solamente De un dolor físico De un dolor Que Que involucra Al corazón Al desencanto A la desilusión Podríamos decir En algún sentido Al dolor Psíquico Que Con el cual Nos encontramos Muchas veces En los espacios Donde trabajamos Terapéuticamente Con los pacientes Y sin duda Creo que Una de las Satisfacciones La alegría Por lo menos Que Que nos produce A los terapeutas Es cuando hay Un alivio En el dolor Y en cierta manera Ese alivio Va presagiando Va anunciando Va preanunciando Una especie De curación ¿No? Por lo tanto Este Vuelvo jugando Un poco Con las palabras En el idioma Que solemos Conversar Habitualmente Distinguiríamos El dolor Del sufrimiento En el sentido De que el dolor Forma parte De la experiencia Humana Pero que el sufrimiento Sería como una especie De Decía yo en el posteo Este Como una especie De dolor Que se zarpó O una especie De dolor Al que se le fue La mano O una especie De Dolor Que hizo Que Perdiera un poco El eje Que se fuera Volviendo Sufrimiento Y tal vez En sufrimiento En este sentido Ubico Cada una De nuestras Posiciones O lo que nosotros Hacemos Con el dolor Es decir El sufrimiento Delata Una cierta Participación Nuestra No inocente Digamos Somos En cierta manera Aunque no lo sepamos Y no lo querramos Protagonistas De ese dolor Perdón De ese sufrimiento A veces el dolor No se acepta A veces el dolor Nos conduce A una especie De De negación O de renegación Y Es ahí cuando va Convirtiéndose El dolor En sufrimiento Otra manera De decirlo Es decir Otra manera De decir Este Esto que Que recién He pronunciado Es concebir Un sufrimiento En el orden De la salud Es decir Un sufrimiento Saludable Si se quiere En el sentido De que forma Parte de la vida Humana Y requiere Y requiere De parte De nuestra Una determinada Posición Y un sufrimiento Patológico Que en tanto Que patológico Tiene sintomatología Consecuencias Que producen Determinados efectos En nuestra vida Y que le bajan El precio Que en cierta manera La ponen En jaque Y que convierten A nuestra vida Bueno En algo No vivible Dicho De alguna manera Otra cosa Que me gustaría Compartir con ustedes También No sé Si es otra cosa En realidad Cuando lo pensé Lo pensé En la experiencia Terapéutica Al decir Lo que trabajamos En terapia Es el alivio Del sufrimiento Es decir De este sufrimiento Patológico Y un terapeuta Por lo menos A mí me pasa Se pone Contento Alegre De que un paciente Entre a este espacio A un proceso Y que haga terapia Y que uno vaya comprobando Que efectivamente Hay una merma Ella usaba la palabra Alivio ¿No? Del sufrimiento Y cuando Cuando empecé a pensar Que Que la psicoterapia En cierta manera Es O lo que busca Es el alivio De ese sufrimiento Que en tanto Que saludable Está siempre Con nosotros En nuestra vida Forma parte De nuestra vida No es menor La posición Que yo tome Frente a él ¿No? Es decir Frente al dolor ¿No? Porque Negar aquello Que nos constituye Es empezar Es empezar a Transitar un camino Que va a ir Haciendo mella En cada una De las cosas Que nosotros Hagamos Es decir La negación De ese dolor De ese existente En nuestra vida El enojo El enojo Con aquellas cosas Que nos pasan Como si fueran Referidas a nosotros Como si hubiera Un complot Del universo Para jodernos La vida A lo largo De nuestra existencia Ha dejado Cicatrices ¿No? Cicatrices Que dan cuenta De que allí Hubo una herida Cicatrices Que es La muestra Superficial De que algo Ocurrió ¿No? Entonces En cierta manera Cuando pensé La pregunta Para esta noche En términos de ¿Qué hiciste? O hubieras hecho O hubieras querido hacer Cuando Cuando tocó sufrir Como pongo Cuando tocó sufrir Me acordaba De un Este Latiguillo Que se dice Que es Cuando te toca Te toca Porque la suerte Es loca ¿No? Es decir En algún momento Nos toca Toca sufrir Toca encontrarnos Con Ese sufrimiento Digamos En el sentido Saludable De la palabra O como lo llamamos El dolor ¿No? Y a partir De lo que nosotros Hacemos con él Este Y la parada Que tenemos Frente al dolor O este sufrimiento Saludable Parada La cual No es ajena Este Como Como hemos sido Socializados Y que lugar Ha ocupado El dolor En el marco De nuestro crecimiento De nuestra familia Quiero decir También que Si habláramos En sentido De De abarcar La sociedad Como se posiciona Frente al dolor Uno podría decir Yo podría decir Que Que nuestra sociedad Es la Es un ejemplo Claro Y patente De la negación Y por lo tanto De la toma de posición Respecto del dolor Respecto del sufrimiento En este sentido Saludable ¿No? Este Y no solamente La negación Sino la creación De un sinnúmero De quita penas Diríamos Que va Este Que cubre Todos los arcos Posibles De un engaño De una ilusión De creer Que La respuesta Adecuada Es Consumir Este quita penas Para que el dolor Desaparezca Como por arte De magia Y Más allá De Que sea Este Un Un desarrollo Por ahí De la De la Sociedad De consumo ¿No? Que haya un objetivo Este A mí lo que me interesa Remarcar es Esta especie De Cerrar los ojos Ante Ante Aquello Que 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 Es Displacentero Y que hay que Erradicar De cuajo ¿No? Y junto Con la Erradicación De esta De este Constitutivo De la vida Humana También se Erradica Parte de Nuestra Vida Entonces En cierta Manera Estamos Rodeados Por un Ambiente Negador Del dolor Del sufrimiento Como Constitutivo De la vida Humana Por eso Este Me parece Que cabe Este En el En el Contexto De la De la Terapia Pensar Al sufrimiento En el sentido Patológico En el sentido De un De síntomas Que Que van Haciendo Este Que van Marcando La vida De un De un Paciente La idea De alivio Entonces Yo Le entré Al texto Que seguramente Leíste En el En el Posteo Por el Lado Del alivio Es decir El Alivio Del sufrimiento Del paciente Sería El objetivo Por lo menos Para mí Del tratamiento Terapéutico Cuando un paciente Sale aliviado ¿Sí? Cuando logra Obtener un manejo Sobre aquellas Consecuencias Que tal vez Este La negación De esta Del dolor O del sufrimiento Fueron haciendo En su vida Y me quedé Un poco Pensando Y reflexionando Y ¿Qué significa La palabra Alivio? ¿No? ¿Qué significó Para vos Alivio? Y La verdad Que No sé Si La he pensado Otras veces Pero nunca La pensé Como me pasó Ahora De pensarla En En los términos De reconocer O de recordar Y reconocer Todas las experiencias De alivio Que uno ha tenido Aquellas de las que Es consciente Y aquellas de las que No es consciente Este Recuerdo Aquellos primeros Malestares Físicos Aquellas primeras Enfermedades De la niñez ¿No? Este No sé Por qué Lo asocio A la escuela primaria Seguramente Hemos estado Enfermos En otro momento Pero Yo lo asocio A la escuela primaria Y ¿Qué sé yo? Un dolor de panza Un dolor de cabeza Levantar fiebre Y Y acá empiezo A recorrer Un derrotero De alivio Que incluye Un montón De circunstancias ¿No? Por ejemplo Yo recuerdo Esperar La llegada De mi mamá Para sentir Cierta seguridad Y en cierta manera Un alivio ¿No? Ese gesto Este Tan Tan común Tan Tan contundente De un papá A una mamá Poniéndonos La mano A la frente Y en cierta manera Aliviando Ese dolor Ese malestar Que seguramente En tiempos De la niñez Eran de dos O tres días Y así Y así Podríamos Recorrer Un montón De experiencias De alivio O cuando No solamente En lo físico Sino cuando Te mandabas Alguna bacana Cuando eras chico Y yo me anoto Me llevo Varios porotos En ese sentido Y Eh 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 Cuando venía Este El papá O la mamá Y uno En el gesto Y en el tono De voz Sabía que no había Una condena Como otras veces También había Una penitencia Pero digo En el caso De que no hubiese Como una especie De condena O una penitencia O una especie De castigo ¿No? Este Sentir el alivio ¿No? Eh Por ahí En la secundaria Cuando no había estudiado Estoy hablando de mí ¿No? Este Cuando no había estudiado Nada Y por ahí El profesor O la profesora Faltaban El alivio Y así Digo Innumerables Recuerdos Digo Estado inundado Por estos recuerdos De alivio De la experiencia De alivio Este Como esta especie De quitarse Un peso De encima ¿No? En realidad Este Creo que Partiendo De la experiencia Terapéutica Y entendiendo El trabajo Terapéutico Como Como el trabajo En el cual Paciente Y terapeuta Se abocan A que A generar Ese alivio En el sufrimiento Este Y manejando La palabra Alivio Este Se me abrió Como en un abanico La experiencia Del alivio Y me parece Que es central En esta noche Poder Este Traer Recordar Este Hacer presente Vivenciar Esas experiencias De alivio Porque Si bien Nosotros sabemos Que A partir del Displacer ¿No? Originario Con el cual Venimos al mundo Este Se genera el placer Es decir Cuando venimos Al mundo Venimos Este Como perro En canchebocha ¿No? Medios perdidos No sabemos Ni dónde estamos parados No tenemos que saberlo Tampoco Entramos a vivir Situaciones Que Que son los adultos Que nos rodean Los que nos van indicando Cómo habitar el mundo En el cual hemos llegado Pero Sin dudas Son situaciones Displacenteras Las primeras Corporales El hambre Por ejemplo Empezando por ahí Pero digo Cómo En este sentido Los autores Que han trabajado En la construcción Del psiquismo La constitución Del psiquismo Han descubierto Que el placer Sobreviene al displacer Es decir El placer Sería Aquella experiencia Este Por la cual Bajamos el nivel De displacer Que estábamos teniendo ¿No? ¿No? Entonces Me parece que Rescatando esta idea Me gustaría jugar un poco Con Con esta imagen De pensar Que Que el alivio Podría ir pegado Al sufrimiento Cuando este sufrimiento Se convierte En patológico Cuando este sufrimiento Se convierte En no sano Cuando este sufrimiento Muestra El lado malo Del sufrimiento ¿Sí? Y Por lo tanto En este sentido El alivio En este sufrimiento No es poca cosa Y al contrario Es generador De un montón De De modificaciones De cambios ¿No? Este En la vida De una persona Que va Como Eh Al principio Eh De la misma manera Que hace terapia Va haciendo Con esa terapia Nuevos caminos Por donde transitar Entonces quisiera Eh Recorrer esta noche Con vos Eh Teniendo Eh O pesando En una balanza De un equilibrio Siempre inestable Eh El alivio Y el sufrimiento Como una especie De juego dinámico Que Que a veces Es más intenso De un lugar De la balanza Y a veces Es más intenso De otro lugar De la balanza Y volver A la pregunta Inicial A partir De la cual Yo preguntaba ¿Qué hiciste? O Y te hubieras Hubieras querido hacer Cuando Te tocó sufrir Así que Queda abierta Queda abierto El convite Para que entremos A participar Alfredo Salvatore Eh Dice Tengo problemas Con el alcohol ¿Qué hago? Consejo Consejo Diría el viejo Vizcachas No doy En el Martín Fierro Pero sí Este Obviamente Si El alcohol Eh Se transformó En un problema Tiene que buscar ayuda Tenés que buscar ayuda Este Porque evidentemente Solo no podemos No podés salir Alfredo Cuando uno dice Tiene problemas Con el alcohol Bueno Sucede muchas cosas Pero en realidad Está diciendo Algo así como Que el alcohol Me está manejando Y no tengo control Sobre eso ¿Sí? Eh Y cuando Toma las riendas Este Una sustancia Como el alcohol Tapón ¿No? Un elemento Como el alcohol Que quiere tapar Otras cuestiones ¿No? Bueno Uno necesita Necesita de un espacio En el cual Poder transitar Eh Salir De esta De esta cuestión Viciosa No en el sentido Del vicio Sino de que siempre Voy a estar Espiraladamente Como en una espiral Este Parado en el mismo lugar Y Creo que Me parece que En este sentido Lo mejor es Este Pedir ayuda Eh La ayuda puede ser En términos de El inicio De una terapia ¿No? Y también Puede ser En la En la búsqueda De aquellos que Viviendo también La experiencia Del alcohol Y sabiendo Que 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 el alcohol Se los está llevando Puesto Digo Este En este sentido Alcohólicos Anónimos Bueno Tiene un trabajo Muy importante Y Muy contundente Y todos aquellos Que tenemos Algún familiar Trabajando en este ámbito Puede dar cuenta De lo que estoy diciendo ¿No? Entonces nada Me parece que Tenés que pedir ayuda Necesariamente ¿No? Eh Como estás Tomás Centurión Dice Buenas noches Enrique querido Te mando un cariño enorme Siempre te tengo presente Bien Tomás ¿Cómo andan tus cosas? Espero que bien Supongo que Este A medida que vayas Supongo Te supongo Con mucho trabajo ¿No? Así que bueno Cuando nos hagamos un espacio Ya sabes que tenemos Un lugar de encuentro Al cual podemos Acudir los dos Para tomar Unos buenos mates Y Conversar acerca De nuestra vida Bueno ¿Qué hacer Para Para comunicarte Con nosotros? Para charlar Esta noche Sobre esto Que Que he dejado Picando ¿No? Cuando te tocó Sufrir ¿Qué hiciste? ¿Qué te hubiera gustado Hacer? Bueno Sabés que podés Participar Llamando a la producción No llamando Mandando un mensaje Para que ellos te llamen Vos no llames A la producción ¿Sí? Y Este Para eso Te tenés que comunicar Al 54 911 31036171 54 911 31036171 O nos podés Dejar un mensaje Nos dejás un mensaje Al aire Al aire En la producción Lo pasa Lo pasan Y nosotros Lo escuchamos Atentamente Porque por ahí Este No querés salir Al aire Pero querés dejar Un mensaje Así que está abierto El convite ¿No? Para que podamos Para que podamos conversar Acerca de De esto Que tiene que ver Con Cuando tocó Sufrir ¿Qué hiciste? Concretamente Sin empezar A filosofar Del sufrimiento Ni mucho menos Decía hoy Cuando comenzamos Cuando comenzamos Este programa Que me habían Impactado Las imágenes Que nos ponía La canción Que eligió Dani Como canción De la semana ¿No? Esta imagen De el corazón Escondido En un cajón ¿No? Casi como una especie De contrasentido ¿No? Este Y no puedo Dejar de pensar Este En un cajón Como los que yo Tengo acá En mi escritorio ¿No? Cajones que tengo Que guardo cosas Etcétera Etcétera Pero También en el cajón Este En el cajón En el cajón Ya sabés De qué cajón hablo ¿No? Aquel que es largo Y que supone Que en algún momento De nuestra vida Este Nos va a recibir ¿Sí? Es decir El féretro El cajón De muerto Digamos Más allá De que el destino Sea La tierra O algún otro destino El corazón Escondido En un cajón ¿No? Este Cajón Como algo cerrado Como algo ¿No? Inclusive Usamos la palabra Encajonado Para referirnos A ciertos Fenómenos De la naturaleza ¿No? Cuando se encajona Algo ¿Sí? Sobre todo Cuando llueve mucho Y Se encajona En los desechos Pensando ¿No? Y por otro lado El corazón Que tiene totalmente Otro horizonte Que no es estar Encajonado ¿No? Sin embargo Quien canta la canción Hice el corazón Escondido en un cajón Este La canción Decía muchas cicatrices ¿No? O sea que ahí No hubo cura No hubo cura Heridas en su interior Muchas cicatrices ¿No? Un nido de cicatrices Hice en un momento Este Y Y sobre todo La idea De De cierta Consecuencia Que tiene que ver Con 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 una especie De Estado medio paranoico ¿No? Como que Como que está perseguido Digamos Aunque Todo el mundo lo persigue ¿No? En esta canción Este ¿Qué hacer con esas cicatrices? ¿Cómo Cómo vivir con ellas ¿No? Como Las cicatrices Que quedan por una herida Yo pensaba Cuando Este Cuando pensaba En el programa De Dani Pensaba Que También Este juego De cuánto Tenemos que ver Nosotros En lo que nos pasa ¿No? Y jugaba Con esta idea De que la herida Pertenece a la A la condición De la vida ¿No? Este De la cual No tenemos Mucho dominio Pero que al mismo tiempo La cicatriz Es en parte nuestra ¿No? También Es decir En la cicatriz Este Mucho tenemos Que ver nosotros ¿Qué hacemos Con la herida? ¿No? Ahí se juega Un poco la cicatriz ¿No? Que nos queda Es decir Este Me gusta esta cosa Cuando se producen Estas combinaciones Y te permiten Poder trabajar ¿No? Entonces te lanzo Esta pregunta ¿No? Yo decía hoy En incontables ocasiones Hemos sido cruzados Por la palabra Alivio ¿No? Retomando un poco Lo que decían Es decir Quiero entrarle Al tema Por la experiencia Del alivio Porque me parece Que Es una buena manera Como para tener Un horizonte De comprensión Del sufrimiento Porque El sufrimiento Sin alivio Es como Como vivir Una cierta rueda Del destino inexorable Como una cierta Mirada trágica De la vida Como un Como un camino Sin salida ¿No? Este Como una especie De cul de sac ¿No? Este Por eso me parece Que Que la idea De alivio Este Es como un faro Que uno se va poniendo O que necesita Encontrar En la navegación Personal De cada uno ¿No? Entonces yo decía Bueno Puestos a recordar ¿Cuándo Y en qué situaciones Sentiste alivio? Bueno Yo conté Algunas de las mías ¿Y las tuyas? ¿Las oías Haberte quitado Un peso de encima? ¿O quizá La conclusión De algo penoso Que no te dejaba Dormir en paz? Bueno Aquellas vivencias De la infancia ¿No? Bueno Las que yo conté Y las que vos tenés Seguramente Digo Fueron inaugurando Sin que lo supiera La experiencia del alivio Cuando efectivamente Esto sucedió Porque bueno Tenemos que saber Que hay situaciones Que tienen que ver Con A veces Con la pobreza ¿No? La mayoría de las veces Con la pobreza Con las situaciones De abandono Muy tempranamente Donde la experiencia De alivio Está en cuentagotas ¿Sí? Este De nuevo Digo La palabra Palabra y vivencia Porque son dos cosas Es una palabra Y una vivencia Alivio Sospecho Que no ha recibido Toda la dedicación Que merece A una sabienda De que está con vos Desde la largada Desde el comienzo De nuestra vida Y seguramente Estará Cuando el hilo Del carretel De tu vida Y la mía Diga Hasta aquí llegaste Y en este sentido Digo Quienes estamos O quienes hemos estado Este En el lecho O en el último momento De la vida de alguien Bueno La muerte a veces Puede ser leída Como un alivio ¿No? Este Como el alivio De De ponerle un coto A una enfermedad cruel Digamos ¿No? O el alivio Específicamente Cuando alguien Comienza a estar mejor Después de un largo padecimiento Pero No sé si lo quiero pensar Pero lo creo No sé si me quiero convencer Pero lo creo Que el alivio está Al principio Y al final de la vida Y está Durante toda la vida La posibilidad Del alivio Como está La terapia ¿No? Aliviar el sufrimiento Quiero afirmar aquí Digo En el posteo Ahí se me corrió La otra Compu que tengo Quiero afirmar aquí Que Como decía En el video Alivio Y sufrimiento Van en yunta ¿No? Van en yunta Quiere decir Que van juntos Este Y bueno Este alivio Que vuelvo Depende de nosotros ¿Cuánto tenemos que ver En eso nosotros? ¿No? Porque De la misma manera Que yo decía Que Usando un poco La imagen De la herida De la cicatriz La herida No nos pertenece Pero la cicatriz Sí Acá me perdí En el Ah ya volví En el programa Este De la misma manera Me parece que El alivio también Este Es algo que se va Construyendo a lo largo De la vida Dice Silvina Ledesma Cuando Me tocó sufrir Abrí nuevamente Mi corazón Y hoy mi corazón Sigue Sano Hay un corazón Con una Con una crucecita blanca Un corazón rojo Silvina Ledesma Dice gracias Gracias Enrique Audine Por siempre En amor Gracias Enrique Bueno Este Me alegro Y no tenés que agradecer Agradecerte a vos Que pudiste descubrir Esa cuestión ¿No? Que fue importante Para vos Entonces Digo Me parece que Esta cuestión De De poder Ocupar Un lugar Frente a la experiencia Del sufrimiento Decía hoy La sociedad No es Muy Eleccionadora Respecto ¿No? Hoy conversaba Con un paciente Este Y me decía Respecto De un De un Este De un Familiar Me decía Yo no quiero Que sufra Y yo pensaba Este Cuando uno no quiere Que el otro Cuando uno quiere Evitar No es que no quiera Que el otro sufre Nadie quiere Que el otro sufre ¿Se entiende? Pero si el El sufrimiento Forma parte De la vida Y el sufrimiento Bueno El sufrimiento Y la posesión Ante el sufrimiento La posición Ante el sufrimiento Forma parte Del crecimiento En la vida Por lo tanto Evitar el sufrimiento Es evitar La vida misma Y en este sentido Decía La sociedad Se ha transformado En gran parte La sociedad De consumo En una Evitadora Serial De las experiencias Del dolor O porque lo niega O porque lo tapa O porque lo evade O porque lo cubre O por En fin Un sinnúmero De situaciones ¿No? Entonces Se encamina En una especie De búsqueda Frenética De estar Pum Para arriba Todo el tiempo Este Acorralando La condición Humana Una suerte De caricatura Que la vida Humana No lo es ¿No? Ustedes me habrán Escuchado decir En este espacio Que el ser humano Es como la empanada ¿No? Somos de carne De carne Somos Y eso Este Debe ser leído Como Somos finitos Este No nos gustaría Convivir Con algunas cosas Pero las convivimos Nos guste O no nos guste Y a partir De la aceptación De la convivencia Con aquello Que no nos gusta De la condición Humana Empieza Un proceso Que me parece Que es Este Muy importante Que es el proceso Del crecimiento Personal A partir del cual Primero A regañadientes La aceptación De lo que nos pasa Lo luego También Nos hace Expertos Se me acaba De ocurrir Recién En cicatrices Es decir En saber cicatrizar Las heridas Que pudimos haber tenido Porque heridas Tenemos todos Pero en cierta manera La cicatrización Entendida como La aceptación Y la superación De eso que pasó Depende de nosotros Por eso En este marco De lo que De lo que Cantaba El autor De la canción De corazón En un cajón Creo que nosotros Muchas veces Hacemos eso Y respecto Del dolor Como circunstancia De vida Me río Me río porque Acá Adrián Durst Dice Hola Daniel Qué viejo Estás No soy Daniel Adrián Te sigo Desde la época De Radio Del Plata Mi nombre Es Enrique No soy Daniel No sé Qué decir Pero haberme Confundido Con Daniel O a Daniel Menos mal Que no está Daniel acá Silvina Levesma Dice Gracias Enrique Vos Un día Me dijo Usted Ah Y una vez Me dijiste Al agua Pato Pato al agua Y nadie Gracias Experiencia De bastante Ya Gracias Bien Ahora entiendo Sí Porque yo suelo decir A veces Esas Frases Que vienen Bueno Del lugar Donde nací Que se deben decir En otros lugares Pero bueno Yo la traigo De los pagos De Madariaga Al agua Pato El agua Pato es Bueno Trabajar En la acción Es decir La actividad Como una acción Que es la que pone Negro sobre blanco Respecto de la verdad De quien soy Porque si no Siempre me quedo En el pensamiento Y Y nunca hago nada ¿No? Como dice Dani Muchas veces Respecto de la terapia Una cosa es Ir a terapia ¿Sí? Y otra cosa es Hacer Terapia Hacer es un movimiento Es Es una movida Es actividad Son ensayos De acciones Que a veces salen Y a veces no salen Y hay que tenerse paciencia No solamente aceptarse Sino tenerse paciencia Sobre todo Porque uno quiere Solucionar Así En un toque Lo que ha venido Este Caminando En falsa Escuadra Desde hace años Entonces Bueno La corrección Es compleja ¿No? Entonces Digo De la misma manera Que uno Este Piensa La terapia Como No como una pasividad Sino como una actividad En este sentido El proceso de dolor Es un proceso Que se atraviesa Llorando Agarrado de la mano De otro Abrazado No pudiendo hablar Estando en silencio Este Recluyéndose En sí mismo Pero siempre caminando Digo Atravesar el dolor Este Va de la mano De lo que es la La condición humana ¿No? El dolor Como la terapia Se camina Se atraviesa Este Porque si no Nos invade Este El miedo Que paraliza ¿No? El dolor Tan clarito En el duelo ¿No? Ese texto de Freud Tan Tan viejo Y tan nuevo ¿No? Duelo y melancolía Este El dolor Es El lado saludable ¿No? Es el camino saludable El lado saludable Cuando uno se encuentra Con esas situaciones Con esas situaciones En las cuales El dolor Parecería que arrebata El alma ¿No? El dolor es el camino Este Que Dolor Se va transformando En duelo El dolor Se va transformando En duelo Y en tanto Y en tanto que se transforma En duelo Se hace un camino saludable Porque el duelo Es la forma saludable De tramitar el dolor ¿No? Como hemos dicho muchas veces La manera enferma O patológica Es la melancolía Donde uno Queda pegado A la pérdida ¿No? Este El dolor Va asociado A pérdida ¿No? Y a nadie Le gusta perder ¿No? Este Tal vez el juego Sea esa maravilla Que Que forma parte De nuestra vida Para que vayamos Haciendo un ensayo Respecto de perder Y ganar ¿No? Y que después Este Vayamos descubriendo En nuestro trajinar Que como suelen decir Con bastante sabiduría Por ahí Este Nada se pierde Todo se transforma ¿No? Pero cuando uno cree Que lo que se pierde Se perdió definitivamente Bueno Empieza un proceso Este Diría yo Este Bastante complejo De la vida humana Donde uno Bueno Termina con el corazón Encerrado en un cajón Como cantaba la canción Por lo tanto Este Tomando un poco De esto que trabajaba Dani Y diciendo Así Este Trayéndolo un poco A mi lenguaje De la herida No me puedo hacer cargo Pero de la cicatriz Sí Porque la cicatriz En cierta manera Depende De De mí Hablando metafóricamente Quiero decir ¿No? Este De la misma manera El dolor Forma parte de la vida Pero de que se transforma En sufrimiento Depende de mí Como también depende de mí De que el dolor Se transforme en duelo Y no en melancolía Uno podría pensar Bueno Si está tan claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he transitado El sufrimiento? ¿No? ¿Qué? ¿Qué hizo Que me instalara En el sufrimiento? Que me quedara Como atrapado En el sufrimiento ¿Qué hizo Que en vez de empezar A tratar De buscar Cómo cicatrizar Empezara a aparecer ¿No? Bueno Y ahí Este Aparece Bueno El derrotero De la vida De cada uno Y las decisiones Que fue tomando Te van construyendo Que van Sí Que van armando Esa especie De De manera De defenderse Pero sobre todo Defenderse Por cómo enfrentamos Cada una de las cosas Que nos van pasando Volviendo a sufrimiento Decía yo En el teo Sería como una especie De dolor Que se pasa de rojo La pregunta sería ¿En qué momento Un dolor Se convirtió En sufrimiento? ¿Cómo me estaría Dando cuenta Para poder distinguir El dolor Del sufrimiento? Y acá Simplemente Apelo A La experiencia Que Vayas Haciendo como un eco De lo que yo Trato de De que te resuene ¿No? Nada Visualizar Alguna situación De dolor Por supuesto Que hay un dolor físico Pero también Hay un dolor moral Este Hay situaciones Que Sabés Provocan Decimos nosotros Dolor en el alma Sin poder describir Exactamente Que estamos diciendo Pero Pero si es dolor En el alma Te duele el alma Imágenes Cosas que suceden Este Que son Tremendas Y que provocan dolor ¿Qué hacemos en ese momento? ¿No? ¿Qué hacemos con ese dolor? Está mal Me siento Que soy muy sensible Entonces cualquier cosa Me provoca dolor Bueno Una de las pistas Para Descubrir Cuando El Dolor Se convierte En sufrimiento Es cuando Tiene una presencia Constante ¿No? Cuando todo Genera dolor Y sufrimiento Yo diría En el trabajo Se sufre En las relaciones Humanas Humanas Las vivo Con Con Sufrimiento Este Los momentos De soledad Los vivo Con Sufrimiento No puedo Descansar En paz Porque pareciera Que Este El sufrimiento Como si fuera Un rayo Un rayo Me atraviesa Todo el tiempo Todo el día Está como Omnipresente El sufrimiento ¿No? Cuando esto sucede Bueno Ahí tengo que separarme Y darme cuenta De que Ya se pasó el dolor A castaño oscuro Es decir Ya El dolor Se transformó En otra cosa Otra manera Para pensar En qué momento El dolor Se transformó En un sufrimiento O para decirlo En el lenguaje Que hablé Al comienzo En qué momento Un sufrimiento Sano Se transformó En un sufrimiento Que conduzo Que condujo A la patología A la enfermedad Al síntoma Patológico ¿No? Es cuando Este Me quedo Clavado Como un Es decir Cuando me quedo Como esqueado ¿Se entiende? Tenés la imagen De la espuca ¿No? Estaqueado No me puedo mover No puedo hacer nada Estoy inmovilizado Estoy frizado Ni siquiera En stand-by Estoy ahí Inmóvil Inmóvil Viendo Que todo se mueve Razón por la cual Sufro mucho más ¿Qué significa Estar Estaqueado? Estar Cooptado Por el pensamiento También Es decir Estoy tan Desbordado Por esa situación De sufrimiento Con una Cierta Marca De Enfermedad Patológica Que me refugio En el pensamiento Entonces Quedo Estaqueado En la acción No muevo Ni dejo Mover Me refugio En la inmovilidad Del pensamiento Que se piensa A sí mismo Como inaugurando Una especie De De neurosis De neurosis Como decimos En alguna oportunidad Este Todos los hombres Somos neuróticos Pero no todos Somos neuróticos Enfermos De neurosis ¿Sí? Y lo solemos decir Así rapidito ¿Por qué somos neuróticos? Bueno Porque Porque reprimimos Porque el mecanismo De represión Es un mecanismo Que Representa La neurosis Entonces A partir de Cómo me defiendo Reprimiendo algo Escondiendo algo Este Mandándolo Para la pisita Del fondo Para que no moleste A mi yo Este En ese sentido Uno dice Que uno reprime Ahora Hay un tipo De represión Que es patológica ¿Se entiende? Y que da origen En el plano De la neurosis A la histeria A la neurosis Obsesiva A la fobia Que es un poco La geografía De la neurosis Cuando Volviendo a la terminología Que usaba Se pasa De castaño oscuro ¿No? Entonces decía yo Cuando me doy cuenta Que ese dolor Se convierte En un sufrimiento Cuando estoy clavado Como una Cuando la inmovilidad Es mi ley Es mi ley ¿Sí? La ley Mía La que me gobierna Y al estar Inmovilizado La tentación Absoluta Es Movilizar Mi pensamiento Pero cuando El pensamiento Se autonomizó Se independizó Bueno Ahí puedo estar Generando O se puede estar Generando En mí Algún tipo De obsesión Algún tipo De fobia Algún tipo De histeria Sobre todo El pensamiento Autónomo Va de la mano O iría de la mano De lo Que llamamos La neurosis Obsesiva ¿No? O el trastorno Obsesivo Compulsivo Como lo llama La psiquiatría ¿No? La histeria Como sabés O como hemos hablado En alguna oportunidad Es esta Irresolución Pero que se resuelve A través del cuerpo Entonces el cuerpo Empieza a manifestar Aquello que no podemos Resolver adentro De nuestra psiquis ¿No? Y la fobia Que viene un poco a ser Este Elegir un objeto Que no tiene nada Que ver Digamos No tiene nada que ver El objeto Fóbico Sino que yo Lo transformo Porque a partir De la elección De ese objeto Me permito Retirarme De la angustia Que me genera ¿No? A veces son las hormigas A veces son las arañas A veces son No sé yo Bueno Todos los objetos Fóbicos Que uno conoce También otra forma De darse cuenta Cuando el dolor Se convierte en sufrimiento Es cuando Tenés casi La La certeza De que eso ha sido siempre De que siempre fue así En ese sentido En ese sentido Bueno Obviamente Es necesario Un tratamiento Para poder aliviar Ese sufrimiento ¿No? Y otra Y otra de las cuestiones Tiene que ver con Cuando ese sufrimiento No te lo bancás más ¿Viste? Cuando alguien dice Estoy harto De sufrir Recordé de esa letra Que dice Harto Ya de estar harto Ya me cansé De preguntarle al mundo Por qué Y por qué Ya sabés De quién estoy hablando ¿No? Bueno O de la canción De la cual estoy hablando Pero digo En cierta manera Este Estas son las pistas Como para que Nos vayamos dando cuenta Que Cuando el dolor Se convirtió En sufrimiento ¿Se entiende? Y cuando Este Uno queda como Encajo Con el corazón Encajonado Como decía la canción ¿No? Voy a usar un poco Esta Esta imagen Porque me parece Bastante peor La imagen Silvina Ledema Dice Gracias Di vida Una hija Bien Mensaje eco A ver Qué mensaje hay Escuchamos Dale Hola Buenas noches Mi nombre es Marcela Tengo 40 años Soy de Banfield Y La consulta Era La siguiente Tengo una Amistad De muchísimos Años Desde la adolescencia Con una amiga Y El tema Ella inició Una relación Hace varios años Ya Apresionadamente Cinco años Con una persona Que es bastante Complicada En su carácter En su forma de ser Y Y siempre Y siempre tuvieron Una relación Rosando Lo Lo tóxico O lo tóxico En sí Y ella siempre Me expresaba Su Su deseo De separarse Pero Como que no podía Y Y que a la vez Estaba enamorada Pero que no sabía Si seguir con esta persona Y bueno Después de haber estado Así Yo Tratando de apoyarla En todo lo que Pude Hubo un transcurso De En tres meses Ella me dice Que Como que la relación Mejoró Y que Y ella nunca había pensado Antes en casarse Y de repente Y de repente Dijo que sí Que se iba A casar Y yo No supe Qué contestar La verdad Y Solo le fui Sincera Diciéndole Que si ella Estaba feliz Que me parecía Que no le iba A decir nada Nada más Solamente que Me alegra Por ella Si creía Que esa era La decisión Correcta Para su vida Y bueno Y Como que Desde entonces Me quedo Con un sentimiento Así de No sé Como de 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 No sé Si es Ilusionada O O quizá Como que Ella no me Fue No me fue Sincera En muchas Cosas O no sé O ella está Atravesando Una etapa Este Una etapa Complicada En su vida O quizá Feliz O quizá Sí es Genuina Este Genuina El sentimiento Entre las dos Pero A mí La verdad Que me Causa duda Y siento Que eso También Nos Nos separó Porque Yo creo Que en parte Ella siente Que yo No la apoyé O Que No me alegre Por ella Así que No sé Cómo Cómo Afrontarlo Este sentimiento Que Nos distanció Bastante En sí Yo fui a su casamiento Pero Pero bueno Me queda ahí Como No sé Como hay algo Que todavía No nos dimos Tiempo de hablar Y bueno Y espero Que en algún momento Se dé Pero No sé Cómo Cómo Interpretar Esto ¿No? Porque siento Así como Si Este Como si Me hubiera mentido Me hubiera engañado En algo O O No sé O quizá Hay algo Que no Que no confió Lo suficientemente En mí O no lo sé Realmente Bueno Esa era la consulta Para Enrique Bueno Muchísimas gracias Buenas noches Bueno Marcela Estaba escuchando Atentamente Hay varias cuestiones ¿No? La primera Este Digo Creo que lo dijiste La palabra ¿No? Yo Por lo menos Cuando estaba Describiendo Pensé Aunque no sé El grado Pero pensé En una relación Tóxica ¿Verdad? Este A ver ¿Por qué alguien Acepta una relación Tóxica? Bueno Acá habría Una Podríamos escribir Un libro Con varios capítulos ¿No? Este A partir de la cual A partir A partir de lo cual Digo Yo no tengo datos Y tampoco podría Digamos No hay Imagino Que podría Llegar a ver Pero me voy a quedar Con la generalidad De que es una relación Tóxica Este No impugnándola No impugnándola Pero Este Normalmente Cuando hay una toxicidad En la relación Siempre hay un amo Y un esclavo O sea Alguien que está Este Imponiendo Y alguien que está Aceptando Al mismo tiempo Este Digo Hay pares Pares Este Pares de pareja ¿No? Que se atraen Mutuamente En el desarrollo De una pareja Disfuncional ¿No? Es decir Para poner un ejemplo Digo El El Perverso Para hablar De un perfil ¿No? El perverso El tipo que Que cree que Las demás personas Son un objeto Y por lo tanto Opera como tal Siempre encuentra En el histérico O la histérica O en la histeria Su partener Perfecto ¿Se entiende? Y el histérico O la histérica O la persona Con un rasgo histérico Este No se da cuenta Que está entrando En el radar De un perverso En este sentido Estoy hablando De los pares Cuando hay Hay una relación Tóxica Este Normalmente En lo que yo Tengo observado Hay una dependencia Emocional Este Deficitaria Tóxica Este Enfermiza Es decir Este Porque una cosa Es Ajustar En una pareja Las cosas Las desaveniencias Desayunarse En las costumbres Diferentes Pero hay Cuestiones Que son de base Sobre las cuales Se puede construir Una pareja Pareja O se puede construir Una pareja Despareja Eso por un lado Digamos Tal vez cuando Decir la palabra Desilusión Porque El preámbulo Tuyo es Marcela Empezás relatando Una amistad Que tenés Hace cinco años Por lo tanto Este Creo leer Que la desilusión Es que Como esta persona Que vos Conociste Durante cinco años Eligió algo Que va a complicar Su vida de pareja Creo que ahí Está la desilusión Como diciendo Y cierta desilusión Con vos también O sea Como Como me equivoqué Tanto O sea ¿Cómo puede ser? ¿No? Este Ese sería otro capítulo De la parte De la desilusión ¿No? Este La otra cuestión Sería algo Que aparece también Que está un poco Entre líneas Y que me parece Que Que corresponde a Este Vos lo Lo planteas En términos De no confío en mí O sea Pareciera como Que te desayunaste Tarde De esta relación Tóxica No sé si Desayunaste O te contó Tarde Y tras cartón Que te contó Lo que le pasaba Encima Este Decide Casarse Digo Pareciera Pareciera No sé No sé ¿No? Que ahí Este Hay como Como una ceguera De aquel que no quiere ver ¿No? Así como hay No hay peor sordo Que el que no quiere oír Tampoco hay peor ciego Que el que no quiere ver La razón por la cual Este Te queda flotando Imagino La pregunta Bueno Esta relación Esta amistad que tuvimos ¿Fue realmente sincera? ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no dijo? ¿No? Este Porque uno Este Digo No te pasa a vos Le pasa a mucha gente ¿No? Que uno dice Pero a ver ¿Cómo pudo elegir? ¿No? Aquello que le va a complicar la vida Y bueno A veces uno Este Que es muy distinto A cuando yo digo Al aguapato ¿No? Este A veces Este tipo de decisiones Son un manotazo de ahogado ¿No? Habrá que ver Cuánto de presión hay Habrá que ver Digo No sé Cuál es el El real meollo De la cuestión Pero Me parece que Que lo que está Lo que Va No sé Me parece Escuchar Una cierta decepción No te diría de ella Si no te diría Una cierta decepción De algo Que te pareció Que era una amistad Pero que no tuvo Los elementos Los condimentos Necesarios Como es la confianza Para Sellar Sellar Esa amistad ¿No? Este La amistad En el sentido De Bueno Acá estoy O sea Si estás viviendo Un mal momento Y no podés Abrir la boca Adelante mío Evidentemente No era No era una amistad No era una amistad Se entiende Porque Hay un tiempo En el cual Uno a veces No puede hablar No sabe Qué decir Pero en algún momento Con los amigos Con los amigos Se desnuda Digamos ¿No? Y dice Mirá Me está pasando Esto Así que Nada Por ahí Me parece Que yo lo leería Por el lado De De que No que algo se rompió Sino que Tal vez hubo Una expectativa Demasiado No acorde Con la realidad Y que un día Te desayunaste A partir de una acción Hoy podría decir O Uno podría O yo podría usar La palabra Acting ¿No? Que fue el casamiento Como bueno Me caso Para ver si puedo Remediar esta cuestión Con el casamiento Bueno No funciona Ni va a funcionar Pero bueno Si ella lo decidió Este Creo que Que esto puedo comentarte Marcela No sé si 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 va por ese lado Si aquello que yo te arrimo Te sirve para Como para Delinear un poco Esta situación Que evidentemente Usando la palabra Que usamos hoy Es en un proceso De dolor De duelo De esa relación No porque la perdiste Sino porque Algo de esa relación Se perdió Este Y como toda relación Es un 50 y 50 Se entiende Por ahí te encontraste Con un martes 13 Que no No te pensabas Encontrar Bueno Apareció Está Este Entonces Bueno No sé Me parece que esto Amerita un compás De espera Como muchas veces Nos sucede No siempre Que Que nos pasa algo Tenemos las palabras Para Para poder decir Lo que nos pasa A veces tenemos miedo A la impugnación Del otro Pero básicamente Como usaste la palabra Amiga Y amistad Digo La amistad es un ida y vuelta Y si no es un ida y vuelta No es amistad Es una relación Es un Este No No toda relación Es un vínculo Quiero decir ¿No? Ni todo vínculo Se transforma en amistad Por hacer una Una gradación De las relaciones humanas ¿No? Entonces Este Me parece que va por ahí Así que si 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 en algo Este Arrimamos algo Que te sirva para Si hay que hacer un duelo Hacerlo O si hay que hacer Un compás de espera Con la paciencia Que también reclama Una amistad Porque la amistad Es paciente ¿Sí? Este Y espera A que el otro Bueno Por ahí Retorne En En aquello que nos comprometía Ambos Bueno Este Nada Escribime por acá Y decime si Si te sirve o no te sirve Gracias Marcela Por comunicarte con nosotros Vivimos cerquita Vanfil A Drogué Estamos Por ahí Este Silvina Ledesma Dice paso a paso Bueno A propósito de lo que había comentado Gracias Dí vida a una hija Enrique Me dolió dejarme Ser una gran madre Que continúo Entiendo que te dejaste primero Y que después Retomaste Y si me moví Pato al agua Bueno Bueno Y agradece nuevamente Silvina Este A ver Esta cuestión de la A ver Aprovechando un poco lo que decía Marcela Hay una cuestión de la De la dependencia emocional Que Que también está en el marco de Del Cuando el dolor se transforma en sufrimiento ¿No? Este Y nosotros solemos decir Que Esa dependencia exclusiva del otro A veces es enfermiza ¿No? Pero también usando un poco lo que No sé si La metodología Porque no es una metodología Pero sí usando la lógica Con la cual venimos desarrollando Este encuentro También hay una dependencia Enfermiza Y hay una dependencia saludable ¿A vos qué te parece? De la dependencia ¿Será así como yo la anuncio? ¿O siempre una dependencia Necesariamente va de la mano De lo enfermizo? Y le voy a pedir a Gerardo Mientras voy a calentar Este El agua del termo Que Va En realidad Me quedé sin agua Entonces estoy Sin Para tomar mate Si Gerardo Podemos poner una Una cortina musical Que me des Un par de minutos Así voy a Calentar el agüita Y vuelvo Cuando me contestes Este Perfecto Gracias Soy mi propia religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo Y me importa la derrota Tu mirada se me nota Es mi cáscara y mi ropa Mucho soy y aún no soy mío Y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande Y todavía no me tengo Soy mi dolor Soy mi condena Soy el veneno de mis penas Soy mi remedio Soy mi cura La enfermedad Es mi cordura Tengo duras las pupilas Tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno Lo imagino No lo veo Tengo celos Tengo envidia Tengo bronca Y me lastimo No piensen que soy humilde Yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos Y me confunda con la gente Soy como nadie Soy mi maestro Mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa Ese es mi templo Ese es mi casa Soy como nadie Diferente Yo soy mi dios Mi referente Soy legal Clandestino Un cordero Y un asesino Munición sin escopeta Un caballo salvaje En una carreta Soy leal Celoso Tengo códigos Como un mafioso Los dementes me acompañan Y mis amigos Ya no me extrañan Soy temerario Perseguido Mal pensado Retorcido Estoy enfermo Estoy enfermo De humanidad Viviendo luz De la oscuridad Como aún no soy consciente Necesito de la gente Por dentro soy vulnerable Por fuera autosuficiente Soy la fuerza del vapor Soy la fuerza del vapor Una mezcla de agua y fuego Yo soy semilla de sol Un enviado del cielo Me despega descubrirme el corazón Tras tanto pelo Soy luz intermitente Soy pájaro Y aún no vuelo Soy lo que siento Lo que me pasa Él es mi tiempo Él es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios No permitan más engaños Dios son ustedes En presencia plena Hagan lo que sienten, loco Ahí en esa podredumbre Está la fuerza de la flor Ahí donde la vida duele Curan los ojos del amor Ahí cambia la suerte Por el impulso de crear Ahí reconocernos es suficiente Es empezar a cambiar Ahí en esa podredumbre Se encuentra el compost de mi flor Ahí donde la vida duele Se abren los ojos del amor Ahí en el pozo de la desidia Terminan ganas de crear Soy lo que siento Lo que me pasa Ese es mi templo Es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Empezará cambiando Cuando me digas estoy Bueno Gracias Gerardo Ya traje el agüita caliente El termo que tenía De repuesto Estaba hablando de la dependencia Y te había hecho una pregunta ¿No? ¿Qué pensabas respecto de la dependencia? Y no sé Marcela Si contestaste acá A nuestro chat en vivo ¿No? Respecto de lo que Conversamos respecto del caso de tu amiga Pero bueno Me hizo pensar Es esto de la dependencia ¿No? Entonces Te propongo pensar Digo Y nos propongo pensar Para nosotros Porque también La dependencia Digamos De la misma manera Que Tiene la posibilidad De ser una dependencia Enfermiza O ser una dependencia Saludable ¿No? Básicamente La dependencia Enfermiza Digamos La dependencia Del otro Que quedó pegado Como un sticker Y voy atado A su suerte Digamos ¿No? Es más Lo uso Para justificar En algún punto El fracaso De mi vida Y uso fracaso En el sentido de Que fracaso Es cuando no haces nada Cuando estás absolutamente Inmovilizado ¿No? Y ahí también Diferenciamos fracaso De frustración ¿No? Todos los que hacemos algo Nos frustramos Y porque nos frustramos Aprendemos Y porque aprendemos Vivimos ¿No? Pero el fracasado Es el que no hace nada La persona que fracasa Es la que no hace nada Porque espera Que hagan los otros Por él ¿No? Ese fracasó En la vida Podríamos decir O está acodeándose Con el fracaso Ahora bien La dependencia Enfermiza Sería Por ejemplo Como el otro No me Como el otro No me No me quiere Por decirlo De alguna forma Yo no me quiero Digamos La medida De lo que yo hago Es como un espejo Del otro Entonces Hago síntoma De lo que el otro Hace conmigo En este sentido Es una clara Manifestación De una dependencia Nociva De una dependencia Enfermiza De una dependencia Sticker Digamos Donde quedo pegado A la suerte Del otro ¿Sí? Pero no porque el otro Es malo ¿Se entiende? El otro hace su trabajo Y deberá dar cuenta De aquello que hace Pero yo lo uso En cierta manera Para mirarme En espejo Y no No construir Mi propia identidad Digamos ¿No? Y no tomar Mis propias decisiones A partir de ahí Yo entrego Mi soberanía Este Para ir en línea Con Con la canción De Gustavo Cordera Soy mi soberano Con una letra Muy contundente ¿No? Soy mi soberano En todo ¿No? En todo Como habrás Escuchado en la letra No es que Elijo lo que me conviene Para ser soberano Y lo que no me conviene No En este caso La dependencia emocional Si bien el otro Es un instrumento Bueno Soy yo Que quedo pegado Como un stick Ahora bien Esto creo que todos Más o menos Lo sabemos ¿No? También La dependencia emocional Iría de la mano De una relación tóxica Digo La relación tóxica Sería el resultado De una dependencia Emocional Enfermiza ¿Está Más o menos Claro? Ahora ¿Una dependencia Puede ser sana? Depender del otro Yo creo que sí ¿En qué sentido? No sé Estoy pensando En la rutina De una familia En la rutina De una casa Estoy pensando En cuántas cosas Yo dependo De mi compañera ¿No? La que me acompaña En la vida En la pareja Este Y que precisamente Porque dependo De ella Descanso en ella Descanso significa Que Que no me ocupo De eso Y también pienso En aquellas situaciones En las cuales Ella depende De mí ¿No? Digo Miles de situaciones Que uno vive En la vida En pareja La pareja Perdón Me dice Que la batería Se está agotando Y tengo que enchufar El cable Espero que pueda llegar El cable Si llega perfectamente Lo que estaba Tenía así Ahí está Perfecto Entonces ¿Qué es lo que aparece ahí? Perdón que muevo Un poquito la cámara Pero es porque El cable no llega ¿Qué es lo que aparece ahí? Bueno Aparece una dependencia Y a mí me encanta Depender de eso Este Pero Esa dependencia Es como un juego Es decir Este Nada Yo a veces suelo contar Que un día nos sentamos Y dijimos Bueno ¿Qué es lo que no te gusta hacer? La otra pregunta fue ¿Qué es lo que no te gustaría hacer? Y no harías nunca En el En el ordenamiento De la casa Y lo que va a ser cada uno Y así nos fuimos Distribuyendo tareas ¿No? Entonces Yo hago cosas Que no me gustan del todo Pero las hago Porque la otra parte No las haría Ni ahí ¿Se entiende? Entonces Le es más Este Oneroso al otro Hacer algo que Que no No le gustaría hacer Pero De ninguna manera Que a mí Que no me gusta hacerlo Pero lo hago Y no No me trae tantas historias ¿No? Entonces El otro Depende de mí En el sentido O yo dependo del otro En el sentido En que El otro Se encarga De una tarea Y tiene Lo resuelve De una manera determinada Y bueno ¿Qué sé yo? Cada tanto Que no sé No sé Por ejemplo ¿Quién maneja los impuestos? El pago de los impuestos ¿O quién lleva el control? A mí no me gusta hacer cola Por ejemplo No me gusta No me gusta esperar Hago cola Cuando Porque A ver Yo también he aprendido A ser paciente ¿Se entiende? Pero hay situaciones Y a mí me preguntás ¿Te gusta esperar? No ¿Te gusta esperar para comer? No ¿Te gusta esperar? Ni el semáforo Me gusta esperar Pero bueno Lo uso el semáforo Para ejercitarme En la paciencia ¿No? Esa paciencia Que empieza Con un semáforo Y después termina En otras actitudes De la vida Donde también Es necesaria la paciencia Pero si no empiezo Por el semáforo Que es lo que a mí Me impacienta Nunca voy a tener Una paciencia Si no la pongo a prueba ¿Se entiende? Entonces Uno puede decir Que hay una dependencia Del otro En la medida Que es acordada Conversada Que es juzgada Que es juzgada Quiere decir Que Que se pone En términos lúdicos ¿No? Entonces yo Hago colas Que no me gusta Pero aprendí A llevarme un libro O algo Siempre me llevo Un libro Entonces hago una cola Nosotros Estamos a cargo De unos abuelos Y bueno Les hacemos los trámites Y hay que hacer Muchas colas Y vos sabés Cómo es esto Y bueno Nada Fe de vida Trámite de esto Trámite del otro Remedio Y bueno Yo hago las colas Y vos me preguntás ¿Te gusta hacer cola? No Pero De cajón Que no me gusta Pero las hago Porque el otro Depende de que yo Haga esas colas Entonces Dependo de mi hijo Cuando Aparece alguna cuestión Tecnológica Que Que sobrepasa Lo que yo pueda resolver ¿No? Y descanso En eso Porque él tiene Una lectura Por ahí Más rápida Y no es que Vos sabés La tecnología Lleva mucho tiempo Y bueno Cada uno De acuerdo Yo tomé la decisión De dedicarle Mi tiempo A otras cosas Por ahí En algún momento Me tendré que dedicar De lleno A la tecnología Pero por el momento Bueno Hago Hago cosas Que me llevan tiempo Entonces En algún punto Dependo de él Para que él En algo Que yo puedo llegar A tardar dos horas Él en Medio minuto Encuentre Y me encuentre Lo que yo necesito Y me permita Seguir adelante ¿Me explico Lo que quiero decir? Entonces También La dependencia Forma parte De esta doble lectura Hay una dependencia Que sería enfermiza Y una dependencia Que sería saludable De la misma línea Que hay Un dolor Que se puede transformar En sufrimiento Y es un dolor Que podríamos llamar Malo ¿Sí? Entonces yo Traté O trato Estoy intentando De Conversar En esta noche ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te das cuenta De la diferencia? Entonces Yo Un poco Combinaba Con el escrito Con el posteo Haciéndote la pregunta Bueno ¿Cómo saberlo? Digo yo Retomo la pregunta Del inicio ¿Qué hiciste? Y hubieras querido hacer Cuando te tocó sufrir Porque a partir De la respuesta Que diste ¿No? Que no es ni mala Ni buena Es la respuesta Que diste Te va a permitir Encontrar Cuál es tu posición Respecto Del sufrimiento O del dolor Es decir ¿Cómo estás parado En la vida Para saber Si ese dolor Que va de la mano De la pérdida Cuando es pérdida Lo transformás En un duelo Por lo tanto Algo que Que es positivo En la vida De la persona Porque uno Tiene que ir Habituándose A la condición De pérdida ¿Sí? Porque Porque Es la condición Que nos habita La pérdida Perder ¿No? Este Y cuando ese dolor Se convierte En un sufrimiento Con las características Que ya dimos ¿No? Cuando está presente Todo el tiempo Cuando lo veo Hasta en la sopa Cuando no me deja Accionar Etcétera Bueno Ese sufrimiento Necesita De un acompañamiento Terapérico Necesita De un Este De una De un comienzo De terapia Y vos me podés Preguntar El dolor Se puede curar Perdón El sufrimiento Se puede curar No Esto lo digo yo ¿Eh? No Se puede aliviar Pero un sufrimiento Que se alivia Me parece Para mí Ya es una sanación Ya es una cura Porque ninguno De los elementos Que lo habían convertido En algo imbancable Para el yo Para la persona ¿Sí? Este Impiden que esa persona Se manifieste En la vida Este Con normalidad ¿Viste? Cuando a veces Dani dice Con miedo Pero hacelo No Pero tengo miedo Bueno Con miedo Pero hacelo Es decir Que no te paralice Porque el momento En que el miedo Te paraliza El miedo Toma un poder Agarra una fuerza Toma una garra Que se apodera De tu vida ¿No? Este Tomás Centurión Dice El miedo Al abandono También es un rasgo De una relación Tóxica Claro Por eso Me estampo Al otro ¿Se entiende? No me abandones Y si la cosa No va Vas a quedar Pegado igual El miedo A no encontrar Otra persona Igual a la persona Con la cual Tengo el vínculo Sí Este En realidad Este Uno nunca Va a encontrar Una persona Igual a otra persona Va a encontrar Otra persona Este Dice Tomás Sigue Tomás Dice Ese entrampamiento Es jodido Para uno Claro Por supuesto Porque uno Busca Aquello que perdió Porque uno Busca Aquello que Y en eso De buscar Aquello que perdió De buscar Como el espejo De buscar Esa mentira Mentira No No faltando Respeto Quiero decir Pero digo Mentira En el sentido Que es una Es una Es una falacia La media naranja La media naranja No existe Existen Las naranjas Enteras No la media naranja Existe La media naranja Cuando Cortás Una naranja Por la mitad Y te haces Un jugo De naranja Con esa Media naranja Entonces decís Me tomé Un jugo De una media naranja Ahí sí Hay una media naranja Para el jugo Solamente Para eso No para la vida Porque encontrar Una media naranja Es encontrar La parte Que encaje En vos Y Te lo acepto En la medida En que vos Reconozcas Que encaja Y también desencaja Y desencaja ¿Por qué? Porque es otro Si no No puede Constituirse Una pareja De compañeros De vida ¿Se entiende? Porque Cuando nos Encontramos Dos iguales Necesariamente Uno va A subsumir Al otro Es decir Va A implementar La lógica Del amo Y el esclavo ¿No? Y en la lógica Del amo Y el esclavo Ya sabes Cómo es la historia Uno dice Y el otro Obedece ¿No? Jadzia Dax Dax Dice Si el otro Hace Lo que a uno No le gusta hacer Y viceversa ¿Acaso? ¿No es Ser un equipo? ¿Llegar a un acuerdo? Sigue Dax Que es lo que Más fácil Me sale pronunciar Este Es ayudarse Mutuamente Un poco Para llevar adelante La rutina Creo Sigue Ahí tendí Ahí tendí Tu punto Que sería Una dependencia Positiva Claro Claro Bueno Pongo este ejemplo Vuelvo Dax Sobre este ejemplo Digo Este Y retomo Lo de Tomás Después Este No a todos Se entiende Entonces ¿Por qué descubrí yo Que no me gusta hacer cola? Porque es perder el tiempo Y el tiempo Es muy valioso ¿Valioso para qué? Dije yo Bueno Para estar leyendo Bueno Entonces ¿Qué hago? Al lugar que tengo que esperar Me llevo algo para leer Listo Listo Y no es tan dramático ¿Se entiende? Y hay cosas que no haría ¿Qué se llevó? Iría No iría a un lugar donde me siento Como sapo de otro pozo Trataría de no ir ¿Se entiende? Entonces Me parece que esta cuestión de Si el otro hace lo que a uno No le gusta hacer Este Nada Inclusive hasta La podés convertir en un juego Nosotros tratamos de convertirlo en un juego ¿No? Por supuesto que va de la mano De hacer cosas que te gustan Pero digo También es un ensayo De la vida Porque la vida No siempre haces lo que te gusta Como no siempre Tenés trabajos Que te gustan Y a veces Este Trabajás en lugares No podés Bueno Conseguí un trabajo Por ejemplo Digo cosas que me han pasado Yo he trabajado en lo que no me gusta Pero el valor era que estaba trabajando He trabajado con gente que no me gusta Como a alguna gente No le gustó trabajar conmigo Digo Son pocas las veces En la cual En realidad Yo trabajé con gente Con la cual Este Me gustaba trabajar ¿No? No siempre estudié con gente Que me gustaba A mí me gustaba mucho estudiar Con 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 Ok Porque éramos distintos Y al mismo tiempo Teníamos como una cosa De Este Eran diferencias compatibles digamos ¿No? en ritmo, en cosas este mismo lugar donde yo estoy ahora fue escenario hace muchísimos años atrás de nuestros estudios o de preparar alguna materia en la facultad, se entiende pero no siempre me pasó entonces, ¿cómo transitas ese momento? ¿vas tipo capricho por la vida? bueno, si no encuentro la persona con la que me gusta estudiar, entonces no estudio no, me parece que no es así ¿no? por eso es tan importante estas distinciones que yo hacía no porque yo las haga, sino porque me parece que es interesante hurgar un poco, escarbar en estos dobles sentidos que puede tener una misma palabra digo, hablando en criollo, ¿un dolor puede ser bueno o puede ser mal? voy a decir, ¿pero cómo un dolor puede ser bueno? no, no es que sea bueno porque sea bueno tener un dolor es bueno porque el dolor en primer lugar te pone en autos te pone en autos, te anoticia de tu condición humana por lo tanto te hace partir del punto de partida real ¿no? que yo decía, bueno somos sujetos limitados digo toda construcción siempre parte de una base segura, la base segura es esa y no es el dolor valioso en sí sino el atravesamiento del dolor ¿no? como hoy conversaba con con Eloisa por por chat atravesar el dolor eso es lo que nos lo que nos permite este digamos como ir creciendo por supuesto que no es lindo como tampoco es lindo hacer lo que no te gusta como tampoco es lindo hacer una cola ¿se entiende? pero bueno de nosotros está encontrarle la vuelta ¿no? pero al mismo tiempo el atravesamiento no es solamente un salto ¿viste? es un proceso o sea va teniendo marchas y contramarchas va teniendo distintos como como niveles de recorrido ¿se entiende? lo que pasa que esto contrasta esto supone una paciencia que es muy humana la paciencia es muy humana la primera paciencia que tenemos que tener es paciencia con nosotros mismos ¿no? me río porque Dax dice existe el medio limón sí, claro por supuesto por supuesto que existe también este entonces me parece que cuando uno esto lo volviendo al tema de de o retomando un poco esta cuestión que decía Tomás ¿no? este cuando uno está atrapado todos tenemos miedo digo yo tengo miedo a ver por decirlo de una manera uno de los fantasmas temerosos temerosos es que la persona que uno quiere te abandone se vaya que no significa que te abandone uno lo puede leer como un abandono ahora si uno ha tenido una experiencia de abandono va a tener que crecer en este aspecto porque en cada relación que inaugure el fantasma del abandono si no lo trabaja si no lo trabaja va a estar como una espada de Damocles ¿se entiende? entonces yo voy a tener una tendencia al control al pegoteo a transformarme en un hincha pelota en ese sentido con el otro a la asfixia digo a llevarme por delante su libertad y ahí la relación no va a funcionar ¿se entiende? pero no es que yo lo hago porque sea mala persona lo hago porque tuve una experiencia de abandono esa experiencia me dolió mucho probablemente no la pude superar digo en el caso de que no la haya podido superar entonces cuando inicio una relación como tengo el fantasma de abandono estoy leyendo que este que el otro en cualquier acción me va a abandonar porque bueno el que se quema con leche ve la vaca y llora ¿qué quiere decir que está mal o está bien? no lo que quiere decir es que hay que trabajarlo en este sentido decía yo y volviendo un poco al meollo de la cuestión la terapia la psicoterapia es un lugar donde uno va aliviando su sufrimiento es decir va bajando del pedestal al sufrimiento en su aspecto negativo y lo va convirtiendo en aquello que originariamente fue es decir un dolor absolutamente humano o lo que es lo mismo decir que el dolor forma parte de la naturaleza humana o para decirlo con las palabras que lo fuimos diciendo este el dolor está para ser atravesado está para convertirlo en un proceso está para aprender para generar un aprendizaje de esa situación de dolor está también para aprender a vivenciar la pérdida porque si no vivencio la pérdida me quedo apegado a todo y si me quedo apegado a todo no quiero perder nada y la vida es es pérdida ya lo he dicho en alguna oportunidad perdemos cuando nacemos la condición fantástica de estar en el vientre materno perdemos el cordón umbilical al toque no más ni bien nacimos perdemos en el destete perdemos la alimentación directa de fábrica cuando nos destetan y tenemos que pasar de la teta a la mamadera y así sucesivamente digo la historia de la pérdida la historia de la condición humana entonces el punto no es la pérdida sino que hacemos con la pérdida ¿no? entonces este termino esta idea y ya contesto Dax digo en cierta manera uno podría decir vuelvo sobre esto que había dicho hoy ¿no? ¿se puede eliminar el sufrimiento? ¿el sufrimiento de su lado bueno es decir el dolor? no se puede aliviar el sufrimiento se puede acompañar a transitar este proceso para atravesar el dolor o el sufrimiento del lado bueno bueno entonces si no se puede curar el sufrimiento ¿hay cura en la psicoterapia? si hay cura ¿cuándo hay cura? cuando curiosamente vos ves que el paciente empieza a estar aliviado y ahí retomo la idea de alivio que hablaba hoy al comienzo que es una experiencia fundante en nuestra vida ¿no? estar aliviado es estar mejor y estar mejores levantarse salir al mundo salir a la vida caminar tener proyectos levantarse y seguir ¿se entiende? en este sentido la cura en la psicoterapia que si existe a partir de que uno alivia su sufrimiento tiene que ver con generar una ilusión generar un sueño ¿no? y en el cual no tenés que tener miedo de desilusionarte como se desilusionó Marcela entiendo de cierta amistad con una amiga por una decisión que tomó ¿no? porque si me desilusiono tomo la energía que me sirvió para ilusionarme y la vuelvo a poner en otra ilusión de la misma manera que cuando se pincha un sueño no se acaba mi vida sino que es la semilla para generar otro sueño casi como si estuviera hablando del deseo ¿no? el deseo que nunca muere si muriera el deseo se moriría el motor de lo que me mueve de lo que mueve el alma ¿no? y como ya sabés por definición deseo hay cuando hay deseo de lo que no se tiene y en esa búsqueda de lo que no se tiene se genera el movimiento se mueve el motor del psiquismo diríamos ¿no? este porque falta porque algo falta hay vida ¿no? este lamentablemente no sé si lamentablemente que se yo vivimos en una sociedad este que pone tapones a todo ¿no? y se escandaliza de vivir con la pérdida con el dolor con lo que nos falta entonces bueno se hace muy complejo asumir la vida desde esa especie de mentira sistemática de que de de que hay que vivir sin dolor y sin sufrimiento ¿no? en el sentido que lo hablamos hoy por supuesto ahora sí vuelvo a a Dax que dice ¿cuál es la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis? a ver todos los que estudiamos psicología todos los que estudiamos psicología y nos recibimos en la universidad tenemos tenemos varias ramas en psicología aquellos que nos dedicamos al consultorio es decir a la clínica hacemos psicoterapia no todos los que se reciben hacen psicoterapia porque no todos los que se reciben atienden pacientes algunos se dedican a la psicología educacional otros a la psicología laboral otros a la psicología penal aquellos que atendemos pacientes nos llamamos psicoterapeutas hacemos psicoterapia el psicoanálisis es una teoría una línea un arte una manera de hacer psicoterapia de hecho hay una psicoterapia psicoanalítica no toda psicoterapia es psicoanalítica hay alguna psicoterapia que es cognitivo conductual hay otra psicoterapia que está más del lado de la gestalt que es otra línea la escuela de las formas hay una psicoterapia que es más holística hay una psicoterapia transgeneracional en fin y la psicoterapia psicoanalítica es una psicoterapia es decir un trabajo en consultorio con paciente con una con un posicionamiento importante respecto de algunos postulados de psicoanalisis hola Dani me dice Alejandra Cabrera no soy Dani Alejandra mi nombre es Enrique me estoy por recibir y me da miedo eso es un cambio de estudiante a profesional por supuesto todos los que nos hemos recibido independientemente de la edad a la cual empecemos la carrera nos da sustito viste pero bueno te respondo con lo que me dijo un oyente hoy al aguapato porque al aguapato porque la única manera de saber si aprendiste a nadar es nadando si este está todo muy lindo con el profesor yo nunca fui a profesor yo como vivía cerca de la costa bueno un día me pegaron un empujón y arranqué abajo de una ola como pude y empecé a abraciar y después más o menos fui como buscando un estilo para flotar qué sé yo pero pero se aprende a nadar nadando entonces lo que a los que les enseñan a nadar todo muy lindo practican agarrado conflotado pero llega un momento que te tenés que tirar al agua y flotar y eso también da miedo hasta que te tirás flotás recordás y el miedo el miedo que paralizas empieza a ir y empezás a nadar y disfrutás del nado y me parece que en este sentido este la profesión es igual tendrás que dilucidar aunque tengas miedo claro aunque tengas miedo tirate el agua este dice Dax entendí perfectamente la diferencia gracias gracias a vos por estar ahí entonces nada digo este retomo la pregunta del inicio repito qué hiciste y o hubieras querido hacer cuando te tocó sufrir bueno respondete y a partir de ahí te vas a dar cuenta por la posición que tuviste y la posición que tomaste no que está bien o estuvo mal digo esa es una lectura muy superficial yo quiero ir un poquito más allá la decisión que tomaste marca tu posición y la posición que tomaste te va a decir inexorablemente si estás del lado de un dolor sano de un dolor que forma parte de la naturaleza humana o de un sufrimiento sano o si estás del lado de un sufrimiento enfermo si estás del lado de un sufrimiento enfermo lo que necesitas me parece me parece es dejarte acompañar con una terapia para qué para experimentar el alivio para qué qué es aliviarse por qué el alivio es tan importante porque en primer lugar te aceptas a vos mismo como sos en segundo lugar te aprendes a querer y sobre todo aprendes a relativizar y a no absolutizar las cosas lo que te pasó no es lo peor del mundo ni lo peor que te podría haber pasado simplemente te pasó qué haces con eso la otra cosa que se me ocurre que da alivio es no abandonar nunca nunca comportarse como un niño qué hace un niño por qué un niño es un niño por qué juega todo el tiempo entonces lo lúdico no debe estar nunca este ausente de tu vida y en tercer lugar me parece que lo importante es saber si has podido generar en tu vida esas dependencias que son sustanciales que son fundamentales a partir de la cual con confianza descansás en que el otro te va a acercar aquello que vos creíste depender de otro no es tan malo lo que es malo es la dependencia emocional donde uno se pega como un sticker entonces no voy a cerrar esta noche diciendo a sufrir si ha dicho sino que voy a cerrar esta noche diciendo a aprender cuando toca sufrir aprender a sufrir pero desde la madurez emocional que tengan buenas noches nos encontramos la próxima y gracias por estar ahí acá hacemos buenas compañías y eso es lo que sentimos siempre gracias que bonita la vida queda todo de golpe y luego te lo quita te hace sentir culpable a veces cuenta contigo a veces ni te mira qué bonita la vida qué bonita la vida cuando baila su baile que se vuelve maldito cuando cambia de planes ahora juega contigo tras tantas comparte qué bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es es vida lo que me das vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que sola estás vida repleta de gente que nace que nace que viene y va qué bonita la vida tantas veces enorme te acaricia y te mima te hace sentir tan grande a veces eres un niño a veces enemiga qué bonita la vida qué bonita la vida qué regalo tan grande que luego te lo quita te hace no ser de nadie a veces un sinsentido otras tantas gigante qué bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es es vida lo que me das vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que sola estás vida repleta de gente que nace que vive que viene y va y tan bonita es que a veces que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es es vida lo que me das vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que sola estás vida repleta de gente que nace que vive que viene y va vida 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 que bonita la vida que te mece con arte que te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas donar que bonita la vida que bonita la vida que bonita la vida